Y dijo Jesucristo a la Beata Faustina Deseo que durante estos nueve días Lleves a las almas al manantial de mi misericordia Para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten Para afrontar las dificultades de la vida Y en particular en la hora de la muerte Cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas Y las sumergirás en el océano de mi misericordia Y yo introduciré a estas almas en la casa de mi Padre Lo harás en esta vida y en la vida futura Cada día pedirás a mi Padre Mediante mi dolorosa pasión Las gracias para estas almas Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cuarto día De la novena a la divina misericordia Sabemos que cada uno de ustedes está allí En el quinto día Yo inicié esta Santa Novena Desde el sábado Por eso se la ofrecemos a este Dios de la misericordia Y la compartimos desde hoy Con todos ustedes Para que el Señor Nos sumerja a todos en su misericordia A tantos enfermos Desvalidos Angustiados Vamos a colocar todas esas intenciones En este cuarto día Para que el Señor Nos sumerja Y obre en todas y cada una de ellas Amén Cuarto día Hoy tráeme a los paganos Y a aquellos que todavía no me conocen También en ellos pensé en mi amarga pasión Y su celo futuro Consoló mi corazón Sumérgelos en el océano de mi misericordia Misericordiosísimo Jesús Luz del mundo entero Acoge en la morada de tu amadísimo corazón A los paganos que aún no te conocen Que los rayos de tu gracia los iluminen Para que también ellos unidos a nosotros Glorifiquen los prodigios de tu misericordia No los dejes salir de la morada de tu compasivo corazón La luz de tu amor Ilumine las tinieblas de las almas Haz que ellas te conozcan Y glorifiquen con nosotros tu misericordia Padre eterno Mira con ojos de misericordia A las almas de los paganos Y de cuantos aún no te conocen Pero que están encerrados En el piadosísimo corazón de Jesús Atráelos a la luz del Evangelio Estas almas No saben que inmensa dicha es amarte Haz que también ellos glorifiquen La generosidad de tu misericordia Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Letanías a la Divina Misericordia Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten piedad de nosotros Misericordia Divina Quebrotó del seno del Padre Confiamos en ti Misericordia Divina Supremo atributo de Dios Confiamos en ti Misericordia Divina Misterio incomprensible Confiamos en ti Misericordia Divina Insondable para todo entendimiento humano O angélico Confiamos en ti Misericordia Divina De donde brotan toda vida Y felicidad Confiamos en ti Misericordia Divina Más sublime que los cielos Confiamos en ti Misericordia Divina Fuente de estupendas maravillas Confiamos en ti Misericordia Divina Que abarcas todo el universo Confiamos en ti Misericordia Divina Misericordia Divina Que bajas al mundo en la persona del Verbo Encarnado Confiamos en ti Misericordia Divina Que chorreaste de la herida abierta del corazón de Jesús Confiamos en ti Misericordia Divina Encerrada en el corazón de Jesús Para nosotros Y sobre todo para los pecadores Confiamos en ti Misericordia Divina Impenetrable en la institución de la Eucaristía Confiamos en ti Misericordia Divina Que fundaste la Santa Iglesia Confiamos en ti Misericordia Divina Que instituiste el sacramento del bautismo Confiamos en ti Misericordia Divina Que nos justificas por Jesucristo Confiamos en ti Misericordia Divina Que nos abrazas especialmente a la hora de la muerte Confiamos en ti Misericordia Divina Que nos das la vida inmortal Confiamos en ti Misericordia Divina Que nos acompañas en cada instante de nuestra existencia Confiamos en ti Misericordia Divina Que nos proteges del fuego del infierno Confiamos en ti Misericordia Divina Asombro para los ángeles Incomprensible para los santos Confiamos en ti Misericordia Divina Presente en todos los divinos misterios Confiamos en ti Misericordia Divina Que nos rescatas de toda miseria Confiamos en ti Misericordia Divina Fuente de nuestra alegría Confiamos en ti Misericordia Divina Que de la nada nos llamaste a la existencia Confiamos en ti Misericordia Divina Que abarcas todas las obras de tus manos Confiamos en ti Misericordia Divina Que coronas todo lo que existe o existirá Confiamos en ti Misericordia Divina Confiamos en la que estamos todos sumergidos Confiamos en ti Misericordia Divina Que infundes esperanza contra toda esperanza Confiamos en ti Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Amén Iniciamos la coronilla a la Divina Misericordia Diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra Y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua Que brotaron del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de amor para con nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de amor para con nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu muy amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero amén por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de amor para con nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu muy amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Quea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios eterno, cuya misericordia es infinita e inagotable, el tesoro de la compasión. Míranos benigno y millonifica sobre nosotros tu misericordia, de manera que en los momentos difíciles no nos desesperemos, ni perdamos el coraje, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia. Amén. Oh misericordiosísimo Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables. Yo confío enteramente en tu misericordia, que supera todas tus obras. Yo me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz. Yo deseo propagar tu misericordia por medio de la misericordia, especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres afligidos y enfermos, ayudándolos. Pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria, pues yo temo toda mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia. Que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia y ponga toda tu esperanza en ella y la alabe por toda la eternidad. Amén. Amén. Jesús, yo confío en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí, sumergidos en este océano de la misericordia. Gracias a que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche para todos. Los esperamos mañana para el quinto día de la novena. Bendiciones para todos.